24 de junio, San Juan de Amancaes, día clásico en las fiestas del criollismo costeño, mezclado armónicamente con el alma serrana, fiesta de mozos crudos y mestizas tentadoras en las pampas celebérrimas de Amancaes y en las lomas vestidas de verde y oro. Viajan en camiones, ómnibus y automóviles numerosas familias hasta la falda de los cerros. Viandas criollas, cocina peruana y magnífico apetito. A los compases atronadores de los tambores de piel de Chivo, es interpretado el sugestivo son de los diablos. Los concurrentes se lucen y el público aplaude. No puede faltar en esta fiesta de Amancaes, la criolla marinera reina de la jarana en la que mozos y mozas con sus pies, lustran el piso. Trabajos de paso, palanganas y braseadores. Jinetes airosos y gallardos. Pero, ¿y qué dicen de esta graciosa indiecita? Sí, canta y baila un guainito. Y qué bien lo hace. La simpatiquísima cantante india Suray Surita nos deleita con sus interpretaciones. Indios de nuestros Andes interpretan danzas autóctonas rindiendo culto a Huayna Capac, inca adorado por su valor y coraje. Danzas típicas de nuestros antepasados, sangre india en las venas de estos bailarines. Pampa de Amancaes, gente de tronío, criollos 100%, indios de pura sangre. Así es la fiesta de San Juan de Amancaes, tradición de Lima Antigua. ¡Suscríbete al canal!